La Ocha.info Los alcaldes y la alcaldesa aquí reunidos hoy han acordado rechazar el contenido de la Ley Orgánica 2 barra 2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera aprobada y aplicada por el Gobierno de Madrid el 12 de abril de 2012 instar al Gobierno estatal a adoptar urgentemente las medidas necesarias para derogar esta Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en el espacio de tiempo más breve posible informar a la ciudadanía del contenido de este acuerdo a través de los medios a su alcance y notificar este acuerdo adoptado al Gobierno de Navarra, Parlamento de Navarra al Ministerio de Hacienda, Administraciones Públicas y a la Federación de Municipios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!